Nosotros en principio, te comento, somos un grupo de aproximadamente 15 personas que nos comenzamos a reunir hace ya un año aproximadamente cuando surge la posibilidad de las 500 viviendas destinadas al municipio. En una reunión que hicimos con Ediles y otros funcionarios surgió la idea de elaborar una ordenanza donde el municipio tenga en consideración también un cupo, perdón, el IAPB tenga en consideración un cupo no solamente para el municipio sino que también para el Consejo Deliberante teniendo en cuenta el proporcional de los agentes inscriptos en el IAPB. Entonces, bueno, a raíz de eso el concejal Ríos tomó el compromiso y llevó adelante un proyecto de ordenanza en donde pide justamente esto. Se modifica una ordenanza, que en este momento no recuerdo el número, en donde se destina un número para agentes del IAPB, perdón, del municipio, pero en ningún momento se menciona un cupo para el Consejo Deliberante y eso es lo que se cambió ahora. Eso es un avance para nosotros porque, bueno, nos permite saber que cada vez que haya un sorteo para el municipio, por lo menos uno es lo que viene para el Consejo Deliberante, por lo menos uno va a acceder a la vivienda. Gracias.